Te doy la bienvenida a un nuevo video. Hablemos hoy de la gente de SampleScience, quienes están obsequiando totalmente gratis su plugin WolfCatBeefs. Básicamente es un plugin que nos ofrece 22 kips de batería muestreados de dos cajas de ritmos analógicas lanzadas en el año 2010. Incluye 14 kips de batería de la caja de ritmos Wolf, disponibles en variantes limpias y procesadas con pedales de guitarra. Además proporciona 8 kips de batería sin procesar de la caja de ritmos Caps. Este plugin permite entonces que personalicemos cada uno de los kips con distintos efectos como distorsión, delay, reverberación. Podemos texturizar los sonidos también aplicando un poco de efectos dinámicos y efectos de vinilo, efectos de cinta. Es muy versátil realmente esa herramienta y totalmente gratuita. Yo te dejo enlace en la descripción, vienes acá a ese sitio web, simplemente lo descargas, ponle 0 dólares en el costo y te enviarán una copia al correo electrónico y otra directamente en el sitio web para que lo descargues, lo instales y lo utilices en tu dado favorito. Es de 64 bits, compatible con los formatos más habituales y con los dados más utilizados del mercado también. Pasemos un poquito a mirar lo que tenemos en la misma y vamos a probarlo. Inicialmente tenemos parte superior, acceso a los kips. Entonces acá elíges el que quieras utilizar. Los Wolf están sus pads codificados con color rojo, mientras que si elegimos los CAD, la codificación es amarilla. Desde las flechas laterales podemos avanzar, desplazarnos entre los distintos kips. Desde esa carpeta directamente accederías a cualquiera de los kips, en el caso que hayas guardado los tuyos. También tenemos para elegir los modos de voces. El tipo de reproducción puede ser polifónica, monofónica o legato. El tipo de LFO o forma de onda del LFO mejor puede ser triangular, seno, sierra, cuadrado o exponencial. Y tenemos el objetivo a modificar, que puede ser el tono, la expresión o la panorámica. Si elijo tono, puedo elegir la fuente de modulación. En este caso puede ser mi rueda de modulación, el absurtocho o el velocity. En un momento lo vamos a escuchar en acción. El filter, tenemos low pass y high pass filter. Para manipular entonces el corte de ambos, tenemos esto que se llama filter cutoff. Desde acá tenemos la sección principal, panorámica y volumen. Tenemos para jugar un poco aquí con la ganancia general del volumen. Usando el saline y el flúor, actúa como un limitador. Y tenemos modulación, velocidad y profundidad para darle movimiento. Entonces, ondulaciones bastante particulares al sonido que generamos. Tenemos el primer efecto acá, que sería de cinta. En donde tenemos para jugar con el nivel de la intensidad, la liberación y el tono. Para que suene más aguda o más oscura. Y tenemos el efecto de vinilo, también con los mismos controles. En la parte central nos encontramos entonces con los distintos canales del mixer. Que representan distintos sonidos de la caja de ritmos. Tenemos el kit, por ejemplo. Jugamos con la intensidad del kit. La panorámica del mismo. El decay, es decir, la duración de esa cola. Para que suene más corto o más largo. Y el tono, para que sea más agudo o más grave. Con un doble clic, todos estos parámetros regresan al valor que traen por default. Todos los que has modificado, simplemente dale un doble clic. Y todos van a regresar al valor que viene de fábrica. Luego tenemos el segundo paquete de efectos. Donde tenemos distorsión, ajusta la intensidad del drive. La ganancia general y el control de mezcla. Y tenemos el delay, donde ajustamos el tiempo del mismo. Y tenemos la retroalimentación del delay. Con esto, intensificamos las repeticiones. Y claramente se va a percibir en cuán intención es nuestro efecto de retardo. Y tenemos el control de mezcla para procesamiento paralelo. Luego tenemos ambiente con river, ajusta el tamaño. Amortiguamiento de altas frecuencias con el damping. Amplito en el campo estéreo. Control de mezcla. Y el sud, que actúa agregando sud graves. Entonces, al sonido de la caja, para darle mayor peso a la misma. Ajusta el nivel de la liberación. Y el tono, para que se ajuste claramente a la afinación general del tema en el que estés trabajando. Y evidentemente, los distintos pads. Se me pasaba por alto la segunda línea, entonces, de opciones. Donde tenemos para ajustar. La sincronización del canal izquierdo del delay al tiempo del proyecto. Al igual que el canal derecho. Es un delay estéreo. Y tenemos la curva de velocity, que puede ser normal, débil o fuerte. Y tenemos aquí en estar registrado. Y cuánto consume recursos de memoria, que es bastante bajo. Y eso es básicamente lo que nos ofrece el WolfCat Beats. Vamos a pasar a probarlo. Ya programé algo muy básico realmente para que escuchemos. Y a medida que se reproduzca el audio, iré haciendo ajustes aleatorios, algunos parámetros. Para que veas entonces cómo logramos personalizar nuestro sonido. Y claramente iré probando alguno de los kits que incluye el mismo. Para que escuches los distintos sonidos que ofrece esta herramienta. Así que pasemos entonces a escuchar esto en acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso sería un vistazo rápido entonces a esta herramienta de SampleScience, WolfCat Beats. Totalmente gratis para que vayas, lo descargues y lo pruebes tú mismo. Yo con eso cierro esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo ha sido, délo a conocer con un gran like. Recuerda que un like no te da cáncer. Comenta el video y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Y activa la campana para que te notifique cuando llegue nuevo contenido. Y recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.